Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya se la amita del caballero que está viendo este video Le traigo esta receta ideal para cualquier celebración, cumpleaños, divorcios, matrimonios, bautizos, lo que tú quieras, pero solo para adultos Hoy vamos a hacer una receta, este de aquí, tú sabes lo que es esto, esto no es cualquier helado Este helado es para tus amigas las borrachas, pero buenas muchachas, así que etiquétalos para que hagan contigo esta receta Y hermano, hermana, ñaño, ñaña, esta receta es dos en uno, excelente servicio, vamos a picar manzana roja y manzana verde Esta receta, ¿por qué digo que es dos en uno? Porque la puedes utilizar sólida o líquida Entonces cuando ya hemos picado las dos manzanas, tú puedes agregarle otras frutas si tú quieres, pero yo solamente estoy utilizando manzana porque el sugar solamente manzana me mandó Se ha vuelto tacaño, yo les dije que ustedes, mis hermanos y mis hermanas, se iban a enojar con él porque no me da completo para las recetas Pero bueno, se hace lo que se puede, agregamos limón y también naranja para que las manzanas no se oxiden Así como ya estamos oxidados que ya no podemos perrear hasta abajo, qué gracia, qué tristeza, hermana Necesitamos vino, puedes utilizar el que tú quieras Yo utilicé el de 2.99 que ya saben dónde encontrarlo Me dio sec de la mala con esa canción y esas imágenes Bueno, vamos a llenar el recipiente que tú tengas para hacer los helados Si tienes un vaso plástico, no importa, ñaña, lo que tú tengas Y vamos a mezclar, yo utilicé cola de naranja con el vino Y si no, puedes utilizar lo que tú quieras, la verdad Si quieres agregarle un poco más de dulce, puedes hacerlo y vamos a llenar Y le vamos a llevar al congelador Pero, pero, también les traigo una receta de un helado para los bebés Así que quédense a seguir viendo Es que mi hijo me hizo relajo y me dijo, mami, y para mí Entonces vamos a aplastar un poco de galletas Oreos así con todo y crema Y batimos un poco de crema de leche Y la crema de leche tiene que estar súper, súper quelada para que no se te haga aguada Luego de esto, vamos a agregar leche condensada Estoy utilizando una taza de crema de leche, una taza de leche condensada Y aproximadamente, ¿tienes cuántas galletas eran? Quedan 10, pero me he comido 8 galletas Agregamos las galletas trizadas, así como me has te tristado el corazón Y todavía más quieres que seamos amigos Está mal, mi hijo Y también vamos a llenar los moldecitos Déjenme decirles que es mejor hacerlo en un molde de esos de metal O plástico para que estén más rápido Porque miren lo que me pasó Pero igual quedan deliciosos, así que métele ferma en esta receta Mira, ya tienes para una fiesta para darle a los bebés Y también para darle a los adultos Dejamos en el congelador y esperamos un milagro Los de Oreo, como son cremosos, tienes que estar unos dos días más en refrigeración Así que después les enseño cómo me queda Y mira, ya está Rico como tus besos, mi amor Cuidado se emborracha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!